Controladores gráficos AMD Radeon Software Edrenaline 2 de abril del 23 WHQL AMD lanzó hoy sus nuevos drivers, los Radeon Software Edrenaline 2 de abril del 23 WHQL, los cuales preparan la GPU para dos nuevos lanzamientos, The Dailant 2 y Bondi. Además de añadir soporte, estos drivers son esenciales para mejorar el rendimiento de las GPU AMD Radeon en The Dailant 2. Como ejemplo nos indican que las Radeon RX 7900 series mejorarán su rendimiento en hasta un 14% ejecutando el The Dailant 2 a una resolución 4K. Con el mismo ajuste gráfico, pero con una Radeon RX 6000 series, se promete mejoras de rendimiento de hasta un 15%. En lo que respecta a Boundary, no se indica mejoras de rendimiento. Simplemente el soporte para disfrutar de la experiencia de juego desde su lanzamiento. Puedes descargar los Radeon Software Edrenaline 2 de abril del 23 WHQL desde la web oficial de AMD. Además del soporte de The Dailant 2, AMD solucionó los siguientes problemas. En Red Dead Redemption 2 puede producirse corrupción de agua en bloques al utilizar la API Vulkan. Puede aparecer texto faltante o un disco blanco en Google Earth VR. Pueden producirse bloqueos intermitentes de la aplicación tras habilitar la ventana de vista previa de renderizado en Unreal Engine 5. Puede aparecer una pantalla en blanco o negra después de actualizar el controlador utilizando determinadas configuraciones de pantalla. Problemas conocidos en los drivers de AMD aún por resolver. Se ha observado un consumo elevado de energía en reposo al utilizar determinadas pantallas de alta resolución y alta frecuencia de refresco con las GPU Radeon RX 7000 series. Se puede observar tartamudeo de vídeo o caídas de rendimiento durante el juego y la reproducción de vídeo con algunas configuraciones de pantalla extendida en las GPU Radeon RX 7000 series. Algunos juegos o aplicaciones de realidad virtual pueden experimentar un rendimiento inferior al esperado en las GPU Radeon RX 7000 series. Puede producirse una breve corrupción de pantalla al cambiar entre ventanas de vídeo y de juego en algunos productos gráficos de AMD, como la Radeon RX 6700 XT. Puede producirse corrupción de agua en Haworth Legacy en algunos productos gráficos de AMD, como la Radeon RX 580. ¡Saludos!